Música Y te tengo que ser levantado Con voluntad de tocar Y te tengo que ser levantado Y te tengo que ser levantado Con voluntad de tocar Hasta los saltos del cielo Le da ganas de bailar Hasta los saltos del cielo Le da ganas de bailar Música Hasta los saltos del cielo Le da ganas de bailar Hasta los saltos del cielo Le da ganas de bailar Si te tengo que ser levantado Con voluntad de tocar Si te tengo que ser levantado Hasta los saltos del cielo Y te tengo que ser levantado Música Si yo me levanto Música Si yo me levanto Música 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 Pero bueno